¿Cómo hay casa? Ay, Dios mío, nosotros continuamos, señores, en tu money show favorito que te divierte, te entretiene y te informa. Aquí la pasamos bien. Yo quisiera que ustedes pudieran presenciar lo que se vive detrás de cámara, pero aquí también delante se viven momentos maravillosos, como es maravillosa la información que siempre nos brinda nuestra querida Maylene Columbia, que nos comparte esas informaciones que debemos tener pendientes. Buenos días, Maylene, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carmen? Yo estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás tú? Súper bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Culminamos una semana de mucha información para nuestros televidentes. Cuéntame qué tenemos hoy. Viernes, fin de semana, todos sabemos que ya llegó este día que nos prepara para un sábado y domingo de descanso. Y lo que estábamos esperando, Carmen, recuerda que ayer estuvimos diciendo que se esperaba la noticia del Tribunal Supremo de Venezuela con respecto a los resultados de las elecciones viciosas y todos estábamos esperando porque ya lo había anunciado Edmundo González y lo sabíamos todos que iban a declarar que Maduro fue el ganador. Y aquí tengo la noticia. Pues el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó este jueves los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio que dieron la victoria a Maduro, lo que ha sido señalado de fraudulento dentro y fuera del país. Pues ya convalidaron estos resultados y dicen ante altas autoridades del Estado y representantes diplomáticos, pues dijo la presidenta del Tribunal, la chavista Carilcia Rodríguez, quien fue la líder de este peritaje judicial del resultado, que quien ganó fue Maduro. Maduro había hecho una solicitud de este proceso, algo que realmente no se hizo público, por lo que está siendo desconocido, y dice que él había ido a declarar y que también se habían convocado 10 ex-candidatos presidenciales, pero realmente no hay un rigor desde lo legal con este proceso, porque sabemos que están respondiendo al oficialismo. También explicó Rodríguez que basó su decisión en un informe elaborado por expertos nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, cuyas identidades se desconocen, así como detalles de todo el proceso de validación que se llevó a cabo sin la presencia de representantes de la oposición mayoritaria, que denuncian que hubo un fraude electoral. Lo más gracioso de todo esto, Carmen, es que ellos dicen que es un resultado inapelable e irrestricto, y que definitivamente le va a dar a Maduro dentro de Venezuela el derecho a tener un tercer mandato y a seguir enquistado como presidente de Venezuela. Pero imagínate, eso es algo que realmente a nosotros no debería sorprendernos, porque ha sido la tendencia en los últimos años, en sus últimos dos periodos de gobierno, entonces, ¿cuál sería eso cambiante ahora? Exacto. Pero la esperanza la mantenemos nosotros, y Sanchis también mencionaba algo muy interesante ayer, y es que desde el espacio que nosotros tenemos como medio de comunicación y como ciudadanos, hacernos eco, porque en algún momento va a cambiar, ¿cuándo? No lo sé, pero va a cambiar. Bueno, ayer nosotros dábamos la noticia de que Estados Unidos se ha pronunciado en que va a imponer sanciones a Maduro, a los represores, al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sí salía Maduro como ganador, porque se sabe, están las actas publicadas con un 83% y tanto de que fue Edmundo González quien ganó, y son públicas, eso se puede confirmar, se puede refrendar a través de las redes sociales, que son verídicas, esas actas que publicó la oposición, y Estados Unidos que no se había pronunciado, se pronunció, y bueno, ahora esperamos la noticia, hasta este momento no había salido nada sobre si se van a ser ya reales o efectivas estas sanciones, y vamos a ver cómo va a proceder Estados Unidos y la comunidad internacional, porque la voz se ha elevado a las organizaciones internacionales que pudieran intervenir. Así mismo es, ¿alguna otra información? Sí, tenemos una información que tiene que ver con nuestra amada República Dominicana, y a raíz de muchos sucesos que han estado ocurriendo y que se han hecho algunas revisiones y algunos estudios regionales acerca de la salud mental de los dominicanos, pues definitivamente se pronunció el Ministerio de Salud Pública que reconoce ahora que las unidades y camas son insuficientes y detalla las acciones que desarrolla para cubrir la brecha. Se ha dicho que son la ansiedad y la depresión los trastornos de salud mental más comunes en República Dominicana, incluido también dentro de estos trastornos de salud mental y además dijeron de que República Dominicana no es que está en el primer lugar de los problemas de salud mental, sino que lo que está pasando en nuestro país es similar a lo que ocurre en los demás países de la región. Lo que sí dijo el Ministerio de Salud Pública en su boletín epidemiológico correspondiente a la semana 32 es que es una situación de interés especial y han dejado en las redes sociales y en un comunicado todas las acciones que se están realizando y que tienen que ver con estrategias de comunicación, que tienen que ver con cubrir las brechas y las debilidades que tiene la atención de salud primaria en cuanto a la salud mental de los dominicanos y que se van a estar haciendo cambios tanto legales como en el Ministerio de Salud para poder acompañar más a las personas en el tema de la salud mental. Y yo creo, Maylin, que no solamente en la República Dominicana, hemos visto que también esa es la problemática a nivel mundial. La pandemia nos dejó con todos los problemas. como la situación de Venezuela y tantos males que señores siguen arropándonos, podamos encontrarle la solución, que podamos seguir apostando a los valores, a una búsqueda de nuestra identidad porque eso fortalece nuestra esencia y cuando atravesamos momentos difíciles nos permite mantenernos firmes en el camino. Y a no satanizar los problemas de salud mental porque por lo general la gente cuando siente que tiene algo que los afecta, sea la depresión, la ansiedad o se está sintiendo algún tipo de cambio físico o espiritual, tiene un poco de temor decirlo, comunicarlo y es bueno siempre buscar ayuda, siempre es lo más importante.